Hola a todos chicos y chicas, espero que estéis muy bien y bienvenidos un domingo más. Como ya se acercan muy prontito festivales de música, bueno ya algunos han empezado y otros ya están por venir, pues quería hacer un vídeo con unos cuantos looks que os sirvan de inspiración para vestir en estos días. No son necesariamente para ir solo a festivales de música, también para conciertos, no sé, es un estilo que a mí me gusta mucho llevar en verano y era la excusa perfecta para hacer un vídeo y enseñaros varios looks de este modo. Espero que os guste mucho mucho, la verdad es que yo me he divertido muchísimo grabándolo, creo que es uno de los vídeos que más divertido me han parecido grabarlo, espero que os divierta a vosotras también y os dejo todas las prendas que llevo de los looks en la cajita de información, muchas de las cosas son de personaling, como ya sabéis el primer personal shopper de España que nos ayuda muchísimo a la hora de vestir y ahí podemos encontrar un montón de looks también para festivales, para un montón de ocasiones más, así que tenéis todos los enlaces en la cajita de información, como ya os he dicho, para que podáis acceder muy rápidamente. Espero que os guste, que os sirva de inspiración y que os divirtáis mucho mucho viéndolo, os mando un beso enorme y gracias por estar siempre ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!